Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta ¿Cómo están? Soy Samra, coordinador del Forito Nómada Javier Opon, coordinador de San Rocker Foro Cultural Les venimos a hacer la invitación para el Tianguis Dominical desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde este primer domingo, en donde vamos a encontrar muchas cosas desde música, arte objeto, cine, talleres, todo para toda la familia Esperemos que nos visiten, habrá también galería, show para niños, poesía, teatro, conferencias y una zona para disfrutar alimentos Bueno, esta invitación es para este domingo, 18 de marzo a partir de las 10 de la mañana vamos a tener todo el día completo de actividades para cerrar tenemos la participación de Sofía Corzo, del CRAP y de Misael Mendoza Muchas gracias al Diario de Chiapas por el espacio, para poder invitarlos y esto es todo Gracias Gracias por ver el video